José María Besteiro, el productor audiovisual del último videoclip de Alejandro Sanz, participó en el Foro La Región para contar algunas anécdotas del rodaje del videoclip Un zombi a la intemperie, rodado en el monasterio de Oseira. El vídeo cuenta ya con más de dos millones de visitas en YouTube de 76 países diferentes, una promoción indiscutible de la provincia de Urense. Le vamos a dar más de dos millos de reproducción, que además tienen, claro, una importancia especial porque le vamos dos semanas de estrella, con lo cual es muy previsible que en el plazo de seis meses se pueda llegar a en torno a dos 20 millos. Son cifras descontextualizadas, dicen público, pero se ti pensas que una campaña de publicidad que hay que pagar en Madrid, en spots, para llegar a 6 o 8 millos de personas, costan 2 o 3 millos de euros, eso sea la dimensión de importancia que tenga esta campaña para Urense, ¿correcto? El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, encargado de presentar al ponente, destacó especialmente la confidencialidad guardada por la región, que conoció un martes la presencia del cantante y mantuvo el secreto hasta el sábado, cuando redactó la información para su publicación el domingo, cuando Sanz ya había abandonado Oseira. Y lo hizo, puntualizó para no poner en riesgo el rodaje, arriesgándose incluso a que otros medios de comunicación pudieran adelantarse. Después llegó el turno de las anécdotas del rodaje. A más lamentable, pero al mismo tiempo curiosa, es que Alejandro grabó lesionado sin sabelo. Él estaba aquí, estaba incómodo, no sabió que lle pasaba, yo al final, eu xao Benres, o segundo día de rodaje, oye, paramos, pues no puede ser que estés doliente. Fomos a Rosaleda, creo que se chama, y después de facerle multitud de probas, descubrieron que tiñeron a fisura, a microfisura, no pubis, que se chama a lesión do tenista. Supuestamente os tenistas en algún momento pueden facelo, pero pobo haber grabado dos días con esa microfisura, yo tercero directamente tuvieron que inyectar en vena para poder acabar a grabación. Así que, bueno, anécdota tal. Ya graciosa es que Alejandro solo quería comer pulpo e caldo. Imaginame que os seus orígenes galegos, porque sabes que o seu abó paterno era de Santiago, llefaranca na genética e no ADN, pues haxe esa tendencia e esa querencia polo pulpo e polo caldo.